Hola a todos y todas, soy Nery Tuesta, Coaching Programación Neurolingüística. Hoy día ya es nuestro último día de estas capacitaciones intensivas online que hemos dado por 10 días consecutivos. Han sido 10 días donde se han impartido diversos temas importantes para tu desarrollo personal y profesional. De hecho que te van a servir bastante. Y bueno, ahora vamos a hacer ya nuestro último tema que es Rueda de la Vida. Este es un último técnica, es un ejercicio en realidad importante que debemos realizar. Y al final, en este ejercicio vamos a vincular todos los conocimientos que hemos venido transmitiendo a lo largo de estos 10 días. Nos van a servir mucho el tema de finanzas, hemos hablado de la inteligencia emocional, de bloqueo, creencias limitantes, técnicas de programación neurolingüística para cambios profundos. Hemos hablado de diversas temáticas que ahora con este ejercicio las vas a poder concretar. Para concretar, ¿para qué? Para que se haya parte de un proyecto de vida. Ahora ya vamos a hacer este ejercicio para que lo puedas aplicar directamente. Vamos a empezar este ejercicio que es Rueda de la Vida. Este ejercicio se resume en esta gráfica que es como una rueda, ¿verdad? Una rueda donde está dividido todos los aspectos y dimensiones de mi vida. Está la salud, otro trozo pertenece al dinero y economía, está nuestro desarrollo personal, la diversión y recreación, nuestras relaciones interpersonales, el trabajo, el amor y el ambiente físico. Si tú logras ver esta rueda de la vida, la idea es que el equilibrio sea que toda esta rueda gire y que todo tenga un puntaje alto. Lo que esta herramienta te permite es poder analizar cómo está cada aspecto de tu vida y tú lo puedas calificar del 1. El 1 sería desde acá, desde el punto central hasta el 10. Entonces, digamos que tú en el aspecto de salud te consideras una persona que sí prioriza su salud, vas a poner un 10. Si tú consideras que nada, lo descuidas, a veces vas al médico y ya cuando la enfermedad pues ya está terrible, te sientes muy mal, recién vas y no con prevención, yo te pondría un 1, un 2. Si estás más o menos, hay un 3, un 4. Igualmente en el término de dinero, cómo estás, ahora hemos visto al inicio finanzas personales, ahorros, vamos a ver cómo estamos ahí, nuestro desarrollo personal, cuánto estamos invirtiendo en nosotros mismos, en nuestra diversión. Entonces, cuando tú vas calificando 1 desde acá hasta 10, vas a ver en qué aspectos de repente tú necesitas ajustar, mejorar y en otro de repente estás bien, entonces sigue de esa manera. Entonces, vamos a hacernos, la idea es que esta gráfica, ustedes la pueden imprimir de repente, pueden bajarla también en internet y puedan empezar la calificación del 1 hasta el 10. Luego, vamos a hacernos algunas preguntas. Ambiente físico, ¿a qué se refiere la rueda de la vida cuando habla de ambiente físico? A cómo está, tú que analizas cómo está el área de aspecto físico, o sea, tú cómo te sientes en la casa, en la ubicación donde tú vives, te sientes contento, no, quizás quieres otra cosa, estás feliz. Tienes sus alrededores, todo el aspecto físico, como su nombre lo dice, y acá que te hagas tu pregunta, ¿qué tan satisfecho te sientes con tu ambiente físico? Vente, hay cosas que quieres cambiar, mejorar, entonces tú te vas a calificar del 1 al 10 y lo vas a colocar en la rueda. Después tenemos, en salud, en salud, a veces descuidamos mucho nuestra salud. Ahí también, conscientemente, tú cómo estás en el área de salud. Y aquí en la salud, recuerden que es la parte física y mental. Estos cursos, este curso que hemos dado intensivo, hemos visto la inteligencia emocional, los bloqueos, las creencias, todo eso es nuestra salud mental. Y como ustedes lo han visto, debemos priorizar también esa parte a veces que descuidamos. Y hazte la pregunta, ¿qué satisfecha te sientes con respecto a tu salud? ¿La estás descuidando? ¿Si haces los chiquitos preventivos? ¿Estás haciendo ejercicio? ¿Estás alimentándote sanamente? Entonces, todo eso tú tienes que evaluar de manera consciente. En el trabajo, acá también puede ser trabajo y las personas que están estudiando estudios, tu profesión, todo eso. Entonces, ¿cómo estás? Evalúa en el área de trabajo. ¿Es un trabajo que te satisface? ¿Un estudio? ¿Si estás estudiando, se te satisface? ¿Qué involucra tu trabajo? ¿Te está desgastando? ¿De repente te está motivando? Y acá también, ¿qué tan satisfecha te sientes con respecto a tu trabajo? Otro aspecto importantísimo, desarrollo personal, que es lo que hemos venido impulsando en estos 10 días de capacitación. También, ¿cómo está tu desarrollo personal? ¿Qué involucra tu desarrollo personal? Uno, es la capacitación esencial, nutrir tu mente. Ya, tu desarrollo personal significa tus proyectos, también personales, aquello que te motiva. Todo esto va en este aspecto. Está también, este, todo el tema, por ejemplo, de tu autoestima, tu automotivación, tu autoconocimiento. ¿Cómo está? ¿Y qué tan satisfecha te sientes respecto a tu desarrollo personal? En el amor también, ¿no? En el amor, ¿cómo está tu área de amor? ¿Qué involucra tu amor? En amor nos referimos al amor de pareja, también de familia. ¿Qué tan satisfecha te sientes con respecto con el amor? De repente, si tienes pareja, ¿estás en una buena relación o más o menos? ¿No? Igual en la familia. ¿Cómo estás de amor propio también? Todo eso involucra amor. En dinero y economía, un aspecto también muy importante. ¿Cómo estás tú sinceramente? Y acá, este, tenemos en las dos primeras clases que vimos de finanzas personales y plan de ahorro y plan de inversión. Ahí hemos hablado de esta área. ¿Tú conscientemente cómo analizas en el dinero, economía, tu estabilidad, tus ingresos mensuales? ¿Y qué tan satisfecha te sientes con tu dinero? ¿Tú sientes bien con esas finanzas que has logrado hasta ahora? Diversión y recreación, también otro aspecto importante. ¿Cómo está tu área de diversión y recreación? ¿Qué involucra tu diversión y recreación? ¿Tú cómo sueles tener esos espacios de ocio? ¿Qué son también importantes? ¿Qué tan satisfecha te sientes con respecto a diversión y recreación? Quizás tú estás dándome prioridad a tu trabajo, qué sé yo. En tus relaciones interpersonales, las relaciones que tú tienes con las personas. ¿Cómo está tu área de relaciones interpersonales? ¿Qué involucra tus relaciones con tus amigos? ¿Dice contactos profesionales, grupos sociales? ¿Tú estás llevando de manera correcta tus relaciones interpersonales? ¿Estás tú ayudando también a los demás a su desarrollo personal? Entonces, luego que hagas todo ese análisis y tú logres calificar cada aspecto del 1 al 10, como te he dicho en la rueda, luego te vas a hacer estas preguntas. ¿Hay alguna sorpresa para ti? Porque vas a ver de repente una rueda que no es tan rueda. Algunos aspectos van a tener 1, 2, 3, otros 10. Entonces, tú mirando vas a decir, oye, verdad, he descuidado algunas áreas y algunas solamente me dedico, de repente solo al trabajo. Hay otra persona que se dedica solo a la diversión. Entonces, todo eso nos va a dar. ¿Hay alguna sorpresa para ti? ¿Qué piensas de tu vida al mirar tu rueda? Tienes que hacerte esa pregunta. ¿En qué has fallado? ¿Qué cosas has descuidado? ¿Cuánto tiempo dedicas a cada área? ¿Vas a ponerte a la salud, al amor, a tu trabajo? ¿Cuánto tiempo realmente le dedicas a cada área? Y acá, ¿qué haría que pongas un puntaje 10 en el área? Te vas a preguntar, ¿no? Digamos, en el área de finanzas. ¿Qué tendría que pasar para que tú te pongas un 10? En el área del amor, ¿qué tendría que pasar para que tú te pongas un 10? Así te vas preguntando área por área. ¿Qué impacto tendrá en toda la rueda una puntuación 10 en el área, por ejemplo, relaciones personales? En el área de desarrollo personal. ¿Qué impacto tendría en toda tu rueda? ¿Cuál de estas áreas te gustaría mejorar? Ahí te va a salir. Es decir, ¿cómo podrías hacer en tu agenda espacio? O sea, acá, mira ese video de gestión de tiempo. ¿Para qué? ¿Para qué hagas espacio en tu agenda estos cambios? Esta rueda que te estoy dando es un ejercicio que lo tienes que aplicar. Si no, no sirve de nada. ¿Qué ayuda y apoyo podrías necesitar de los demás para hacer cambios y estar más satisfecho con tu vida? La idea es tener un 10 en cada área. ¿Qué cambio deberías hacer primero? ¿Con cuál vas a empezar? ¿Tus finanzas? ¿Tus relaciones personales? Todo eso ponlo en tu agenda. ¿Qué cambio quieres hacer primero? Y si hubiera dicho una acción clave que podrías tomar, pudieras tomar que comenzaría a equilibrar todo, ¿cuál sería? De repente voy a empezar con mi desarrollo personal. Al mejorar yo, voy a mejorar mi entorno. Esa es una buena salida, ¿verdad? Entonces, este ejercicio lo tienes que hacer. Lo hemos dejado al final porque primero es importante que hayas recibido los 9 temas anteriores. Porque este es el cierre. ¿El cierre para qué? Para un nuevo comienzo. ¿Ya? Acá tiene que haber cambios positivos. Y de acá va a empezar ya tu cambio, tu nueva vida. Y tienes que poner mucho de tu parte, mucho fuerza y voluntad. Y siempre teniendo una actitud positiva. Acá están mis contactos. Igual están los teléfonos, están las redes sociales, la página web. Nosotros estamos cerrando este ciclo de capacitaciones gratuitas. Va a haber otras capacitaciones que vamos a estar realizando la próxima semana. Con promociones muy buenas, todo a mitad de precio. Vamos a sacar promociones muy, este, muy cómodas. Vas a poder, este, adquirirlas mejor, ¿no? Por esta etapa de crisis, este, lo que queremos es que tú te capacites. Y por eso estamos dejando todo a mitad de precios. Vamos a también lanzar nuestros kits, nuestros manuales de técnicas y herramientas de trabajo social. Que también van a estar a mitad de precio. Entonces, me despido de estos 10 días intensivos. Esto, vamos a estar pasándoles ya la evaluación. Vamos a un link. Nos vamos a hacer ciertas preguntas para ayudarlas con el certificado. Muchas gracias y síganos siempre en las redes sociales.